¿Qué es un placer para mí, como presidente y consejero delegado de NomadMood, compañía que hace ya su año número 31 en el mercado, presentar los resultados no auditados del primer trimestre de este año 2024? En un contexto no fácil, de altos tipos de interés y con la falta de dinamismo que ello conlleva en la economía, en este nuestro segundo año como empresa cotizada hemos sido capaces de seguir creciendo y creciendo de manera rentable. Ese crecimiento lo hemos conseguido tanto de manera orgánica como inorgánica. En concreto, nuestro excelente desempeño en el trimestre se plasma en 53,6 millones de euros de ingresos, si lo comparamos contra los 168 millones de ingresos en el total del año 2023, y casi 4,2 millones de vida normalizado contra los 10,4 millones de vida normalizado conseguido en el ejercicio completo 2023. Estos buenos resultados se sustentan principalmente en tres ejes bien diferenciados. Por un lado, nuestra capacidad para seguir aumentando ingresos de manera recurrente en nuestra actividad orgánica nacional. En segundo lugar, por nuestra igual capacidad para incrementar ingresos en nuestra actividad internacional fuera de España. Y en tercer lugar, por el aumento de nuestra actividad en M&A, en la que continuamos prospectando mercados y adquiriendo compañías con sinergias con nuestro negocio. Respecto a las adquisiciones, en lo que va de año 2024, hemos adquirido dos compañías. En primer lugar, la compañía española Interworld, especialista en servicios de ciberseguridad, infraestructuras, comunicaciones y digitalización del puesto de trabajo. Esta compañía factura 3,2 millones de euros en el año, en el pasado ejercicio 2023, y esperamos conseguir importantes sinergias en nuestro portfolio con ella. Y en segundo lugar, más recientemente, la adquisición de la compañía alemana Acervo, la que nos permite la entrada en el mercado alemán. Esta compañía, que facturó 14,3 millones de euros en el ejercicio anterior, está especializada en servicios del ecosistema DevOps y ALM. Ello se viene a sumar a nuestras anteriores adquisiciones de New Verb en el mercado de Reino Unido y de Incipi en el mercado de transformación digital, igualmente en España. Como decía, con estas adquisiciones estamos aumentando nuestra presencia internacional y ya estamos presentes en países como Italia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, la mencionada Alemania, Uruguay y Marruecos. A colación de nuestra actividad en Emaneis, es importante resaltar nuestra deuda financiera neta. Actualmente, nuestro ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA normalizado es de 0,2. Eso nos coloca en una posición envidiable para poder seguir endeudándonos de una manera sana en el futuro para seguir con nuestra estrategia de adquisición de compañías. En definitiva, estos buenos resultados de este primer trimestre del 2024 esperamos que sean la base para nuestras sólidas expectativas de futuro en el conjunto del año. Por un lado, esperamos que la compañía se dinamice aún más con las bajadas de tipos que todos esperamos en el segundo semestre del año y por otro lado, como dije anteriormente, esperamos seguir apoyándonos en los tres ejes para que nuestra actividad, tanto en términos de ingresos como de beneficio, siga incrementándose. Esos tres ejes, recordemos, son los ingresos recurrentes, fundamentalmente en España, en nuestros clientes actuales. El incremento de la actividad internacional en todos los mercados donde poco a poco vamos desembarcando y por último, una mayor intensificación de nuestra actividad de Merge and Acquisition. Esperamos que todo ello nos dé grandes alegrías en el conjunto del año. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.